Ese es un buen video, es el que se llama ¿Qué tiene que hacer? Muy claro Y comenzamos Yo lo que no la voy a tocar Yo la subo así, roja que bonilla y yo me acuerdo ella sube y se sube sale un video de la obra un ligue rico un macho algo va bien el que quiera y acabate hasta que le dame el número de cuatro es como así hasta que le dieron te quemate pasé ya 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 Gracias. 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 Incorrecto. Gracias. 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 El centro ahora, ¿verdad? Cinco. 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 ¿Cuál es la parte de la que pone algo encima del dedo? Exila, no, exila lo que va, pone algo encima del dedo si lo quiere. ¿Cuál es la parte de la que pone algo encima del dedo? ¿Cuál es la parte de la que pone algo encima del dedo?